Me vais a permitir que comience esta intervención mostrando todo nuestro apoyo, el del Gobierno de España, el conjunto de la sociedad española, presidente electo de Brasil, a Lula da Silva, y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira para captar seguidores. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal, para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores y, finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. Lo vimos en Estados Unidos, lo estamos viendo hoy en Brasil y lo presenciamos a diario en distintas latitudes. Y nuestra acción exterior se debe sostener en valores y esos valores son los mismos que recoge nuestra Constitución, la Constitución española, que son la democracia y la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto a las instituciones nacionales e internacionales. Y, por tanto, estos valores y esa acción se sitúan en las antípodas a este fenómeno, que, si me permiten, puedo calificar y seguro lo comparten de repulsivo, y son, de hecho, el mejor antídoto frente a la primera amenaza de nuestro tiempo.